Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de cómo afecta la autoexigencia a nuestra salud mental. La autoexigencia hace que nos presionemos hasta el punto de no conformarnos con nada de lo que hemos logrado. Esto impide que nos sintamos bien con esos pequeños éxitos y a largo plazo nos venimos abajo. Además, la autoexigencia nos lleva a ser más impacientes y tener unas expectativas muy altas. Cuando los resultados que esperamos y deseamos no llegan, lo más probable es que nos desanimemos y nos desmotivemos. En ese momento es más probable que abandonemos y nos sintamos frustrados. De este modo, abandonar la autoexigencia nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos sin frustrarnos. Señales de que eres autoexigente, bueno, el perfeccionismo. La gran mayoría de personas con una sobreexigencia sufren también de la doble cara que tiene el perfeccionismo. Al ser tan autoexigente, es muy probable que acabes estableciendo expectativas demasiado altas o incluso inalcanzables. Tener metas poco realistas acaba siendo que pienses que no eres lo suficientemente bueno. No te permites cometer errores. En muchas ocasiones, las personas exigentes acaban negándose la posibilidad de cometer errores. Tanto es así que al autoexigirse demasiado, acaban procrastinando. La mayoría de tareas o metas a causa de miedo al fracaso o al error. Autocrítico. Seguramente, si eres una persona exigente, la autocrítica y las frases relacionadas a ella son continuas en tu día a día. Tanto es así que la mente y este discurso negativo acaba perturbando casi todos los aspectos de tu vida. Intentar agradar a las personas. La autoexigencia a veces está relacionada con la importancia que damos a lo que opinen o piensen de nosotros. Tanto es así que las personas autoexigentes acaban anteponiendo las necesidades de otras personas a las suyas. La comparación. La sobreexigencia puede ser debida a la comparación excesiva con los demás. En muchas ocasiones, las personas que tienden a autoexigirse demasiado pueden sufrir de una baja autoestima. Asumir demasiado abarca demasiadas tareas. Puede ser una de las principales señales de que eres una persona exigente contigo misma. Además, esta sobreexigencia puede terminar dejando de lado los descansos, la relajación y el ocio necesario para disfrutar de la vida. La necesidad constante de tener un logro. Las personas que tienden a exigirse demasiado acostumbran a depender de cada uno de sus logros o éxitos para sentirse valiosos. Exigirte demasiado puede tener diversas secuelas en tu salud emocional. Tanto es así que en muchas ocasiones las personas que sufren de autoexigencia excesiva pueden derivar en patologías psicológicas como la depresión, la ansiedad y un exceso de estrés. En estos casos es vital acudir a un especialista en salud mental.